En su pregunta inicial, respecto a los aportes realizados específicamente en el marco del acuerdo 13, es decir, en cuanto a los ciudadanos, acá, yo antes de ser el gerente de distancias... Ahí está. Yo antes de ser el gerente de distancias, yo era gesto de la localidad de San Cristóbal, en la época que hicimos el proyecto ciudadano para esta administración. Esa experiencia permitió que hoy en día estemos trabajando y tratar de mejorar esa condición, que si alguien se acerca a la gerente de distancias, que queda aquí en el Parque Nacional, calle 35, en el 535, o en el mayor justo, a los comunitarios de la gerencia, o directamente yo, o también aquí está Dianita, que está con la palabra, allá del licenciado de Ágaret, que además es la gestora local de distancias de los gerentes de participación, que también podrá dar respuesta. Cuando yo era gestor, presencié, como en muchas ocasiones, llegaba un líder a decirles, tenemos que ir a posicionar nuestro tema. Y entonces, acercamos, sí, vamos a posicionar el tema. Llegamos con los delegados. Llegamos con los delegados, que efectivamente se había priorizado el tema. Una vez se ha priorizado el tema, ya no era nuestro tema. Ya era mi tema, el del líder. Y, precisamente, después de eso, llegaba el ciudadano líder, el autodominicano líder, y decía, bueno, entonces toca presentar los proyectos. Y de pronto ya computador, o de esa mano, en fin, que presentara los proyectos. Resulta que para apuntar los proyectos toca tener unas formalidades especiales. Para tener esas formalidades especiales, deberían haber una corredida. ¿Ficha de él, tal vez? Ficha de él. Ya la conocen. Gente, facilísima de llenar, ¿verdad? Pero no, cuando ya no lo peca, me demora un tiempo por lo de eso. Entonces, presentamos el proyecto. Si la alcaldesa lo que hace, es decir, hace el proyecto de proyectos, pero no tiene forma, no tiene forma, y al banco de proyectos. ¿Cómo generar, doña Isla, nuestra real incidencia? Participando, pero participando de manera informada, de manera consciente. En la medida en que nosotros vayamos a una instancia de participación como ciudadanos. Y hagamos lo que realmente debemos hacer en esa instancia, que es hacerle seguimiento a la implementación de la política pública, porque ya que no podemos decidir en qué se hace. Porque decía allá, somos meramente inconscientivos. Al no poder decidir lo que se hace, por lo menos, por lo menos, hacemos que las administraciones cumplan lo que han acertado. La primera parte decía que yo participé en un estudio por allá, y uno veía, oye, pues todos. Si no empezaba a hacer un seguimiento, y al final llegaba el tema del presupuesto. Entonces, a algún momento, se van a hacer esto después de esto, y en realidad, todo el más positivo, y a la final, el presupuesto, se van a hacer esto después de esto. Pero cuando son las actividades, todo esto es un programa, todo esto es un cronograma. Cuando empecemos a hacer esto de manera consciente e informada, las cosas van a empezar a cambiar. ¿Ya? Perdón.